¿Sabes cuál es el hermoso en los pisos de balcones del sur? ¡El Tilber! ¡Los chocos travesos! ¡Para el zapo que las madres! ¡Cálate mis ojos! ¡Estamos aquí en Chocla! ¡Haya! ¡Y échale esa voz! ¡Dale! 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 ¡Vale! 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 ¡Dale! ¡Echale sabor! ¡Ven la música ya se va, Dily Reyes! ¡Vate Chido! ¡La Organización Astengas! ¡Haya! ¡Saludos hasta Querétaro! ¡Alsego de Lupe! ¡Y el Tilber! ¡Los chocos travesos, el Cogoyel Pituco! ¡Pituco teniosos! ¡Cantarusla! ¡Oi con Tigre Reyes! ¡Chicas Aventura! Arturo 82 ¡Vaya! ¡Ey la música y el sabor de Dios Reyes! ¡Venegado Shorever! ¡El Gaster! ¡La hermosa de ahí! ¡Vaya! ¡Ey la música y el sabor de esta noche! ¡Vale hermosa verga! ¡Mi chamaco el Nuki! ¡Mi chamaco el Boris! ¡Venegado Shorever! ¡Gaster y el Chichín! ¡Todo el hino del mandal de Marea! ¡Toluca! ¡Vaya! ¡Santo Tomasito Chorcla! ¡Arturo Váez! ¡Uno, Génez! ¡Venga, Benito Toluca! ¡Vale el Cyber! ¡Acce toda la banda de Andrés! ¡Ajá! ¡Uno, Génez! ¡No vuelo! ¡Se llama sola! ¡Vaya! ¡Dice! ¡Los Nenas CDC! ¡Padrasito de la Organización C4! ¡Valga Marra de la Organización C47! ¡Vaya! ¡Y el pequeño Jermaine! ¡Vayaanie! ¡Olge! ¡Un saludo! ¡Gغa! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡A ¡Fina! Sonrisas, dado la banda en la línea. Arturo Chetudo, Jaiber Angelitos, Guepa. Adelante del Chochito, Lisbeth. La organización C4, usen ahí. Gózla, que chaleza. Gózla, 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 Gózla. Y como la goza, Tony May, para el Chato, NSH. Gózla, 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 Gózla. Gózla, 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 Gózla. Gózla, 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 Gózla. Gózla, 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 Gózla. Gózla, 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 Gózla. Gózla, 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 Gózla. Gózla, 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 Gózla. Gózla, 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 Gózla. Échale el sabor Era un falso egoísta Locos del barrio El Gorey y el Baruch Taki y Moicano Nando Santo Tomasito Chocla La banda de Puebla Un sal especial para todos los chamelones Échale el sabor De regreso de Ignacio Burja Que nos burca Frankie La banda reveladora La actitud sonora de Caguachirojos Échale el sabor Para el Memo Raza Loca Ven el pato sensaciones de SK Las ruizas y los coquetos del potas Sensaciones de carros sueños El famoso Peño Tami de los sensacionales Duro Vatos Locos del Cialitre Échale el sabor Queño Samurai Mario Boys Échale el tambor Piratas Piratas De Antony Bear Dinacía Rosas Ahí por donde ese Toda la banda de Antony Bear Para el Pando Échale el sabor Para el negro y el Chocomil Toda la banda de Chemale ¡Puebla! Orión Reyes ¡Dásela! ¡Dos los chulos! ¡Locos, pero los locos! ¡Ese famoso güero y el chono! ¡Va el bolillo, pincha y el zorrillo, el baño! ¡La banda reveladora! ¡Vaya! Orión Reyes ¡Va mi niña Esme! ¡El Gansito! ¡Va con la PPL! ¡C-208! ¡Hasta la conchita! ¡Adiós, chamaco, tú! ¡Vaya! Orión Reyes ¡Axel! Toki Manjetero, el famoso Sony Locos Pancho Locos La organización de Inglaterra ¡Vaya! Orión Reyes ¡Venga, me quito Pulga Mix! ¡Va con la banda del norte de Puebla! Orión Reyes ¡Esta música ya se va a ver el reyes! ¡A nuestra quinceañera Marisol! ¡Vaya! ¡Famoso Rapita! ¡Son pequeños Raminas Gilbert! ¡Y 8 que atraviesan pequeños 412! ¡Ajá! ¡Era un falso egoísta! ¡Échale sabor! ¡Espígame! ¡Lupita Reina de las cabinas! ¡Falsa! ¡Egoísta! ¡A turo Díaz! ¡A turo 82! ¡Mato Locos de arenel! ¡A quién saliste! ¡Ajá! Soy sonido Constelación 82 Ves que cambiaste todo por nada Y Rorajas Mejero de Toluca Y somos la abuelita Yuli Para mis carnetos guapa Y ahora Locos del barrio Ese niño del olvido Allí en Amazón Soy sonido Constelación 82 El Morraza Loca En la música y el sabor de esta noche Ya llegó el famoso Francis De Nácea Borja Niños del futuro Hoy la música y el sabor de El Reyes